Hola amigos, espero que se encuentren muy bien, mi nombre es Vanessa, para los que no me conocen y en el día de hoy estoy de vuelta con un nuevo video, como ven compartiéndoles dos bellos arreglos especialmente para Pascuas, ya saben que en Pascuas se obsequian arreglos para los niños, para los amigos y como ven con el tema de conejos, de huevos, de pollitos, así que espero que ustedes les guste recuerden seguirme en mis redes sociales, Instagram y Facebook, me encuentran como VanessaBB28 ahora si vamos a comenzar, por favor no se vayan y quédense conmigo y bueno amigos, aquí vamos a necesitar 12 globos y estoy utilizando colores fucsia, verde, amarillo y para que quede un tono más pastel voy a utilizar 12 globos más de 5 pulgadas en tono blanco y como observan voy a hacer la técnica doble staff como ven aquí hice la técnica doble staff, ahora voy a inflarlo a 4 pompazos voy a tratar de que quede bien redondito, voy a jalar la válvula del globo de color y tratar de hacer el nudo con él encima del globo blanco si ven la diferencia, como observan aquí el globo morado con tono lila y a mí me parece que se ven muy bonitos y tiernos ahora vamos a hacer dos quintetos de globos como observan estoy haciendo aquí un trío para luego unirle el dúo y así formar el quinteto de estos vamos a hacer dos como ven ya aquí tengo mi primer quinteto voy a hacer el segundo para luego unirlos con listón ustedes lo pueden unir también con nylon de pescar o también con los mismos globos con la parte sobrante o la válvula simplemente amarran uno con otro como observan aquí estoy organizando bien para formarlos y luego proceder a colocarle los otros dos globos para agregar los otros dos globos voy a necesitar un pedazo de globo 260 ustedes pueden utilizar también un pedazo de caucho o liga como le digan y aquí estoy amarrándolo ahora voy a unir el otro para luego atravesarlo en el grupo de los quintetos como observan amigos es muy fácil ya este procedimiento lo he dicho anteriormente ahora sí vamos a pasar con la cajita esta cajita la compré en Dollar Tree me parece muy bonita perfecta para pascuas voy a utilizar aquí esta espuma floral y la voy a forrar un poco con papel de seda y así se vea un poco más presentable la voy a forrar con tape y luego voy a pegarla en la cajita ahora le voy a ingresar un palito de madera que pinté en tono lila y simplemente lo voy a poner así ustedes le pueden agregar silicona caliente para que quede bien estabilizado para que no se doble le voy a agregar también este lindo peluchito es un conejito en tono lila y me costó 2 dólares con 99 centavos en Walmart le voy a amarrar aquí con nylon de pescar al bracito para que no se vaya a caer del palito ahora sí amigos les voy a agregar aquí a la cajita los chocolates de conejos de huevos pollo todo lo que ustedes quieran en este tema ya que para pascuas es este tema aquí se utiliza mucho cada año siempre se decora así podemos imponer la moda en nuestros países estos arreglos se pueden vender y pues como siempre emprender nuestro propio negocio esto es especialmente para niños cuando es la semana santa se obsequian también se decoran huevos se esconden en los patios y los niños salen a encontrarlos a mí me parece que es súper linda esta actividad y bueno ya ustedes lo van a decorar como quieran ahora en el palito le voy a agregar el grupo de globos como ven aquí lo estoy amarrando con listón para que no se vaya a zafar del palito pero igualmente ustedes pueden pegarlo con silicona a término medio no se les va a explotar el globo o los globos y háganlo con mucho cuidado yo lo estoy amarrando porque realmente voy a hacer varias muestras y quiero volver a reutilizar todos estos materiales ahora en la parte de arriba le voy a pegar este lindo conejito que compré en Walmart y me parece súper bello así que amigos lo voy a empezar a decorar un poco más amigos mientras voy decorando con estos lindos huevos que he comprado en Dollar Tree los invito a que por favor se hacen un arreglo de Pascuas me envíen las fotos por medio de Instagram me etiqueten así puedo compartirla en mis historias recuerden etiquetarme porque si no lo hacen no es fácil de que yo vea las fotos y bueno como ven aquí voy a decorar un poco más con listón y ya van a ver cómo va a quedar este lindo arreglo y bueno ya he terminado vean qué bonito se ve me encantan los tonos aquí le agregué una estrella que dice Felices Pascuas otro globo metálico en forma de huevo con un conejo vean qué bello le agregué bastantes papelitos y es un arreglo perfecto para sorprender en esta época tan especial ahora vamos para el segundo arreglo aquí está este lindo peluche que englobé en un globo burbuja y sellé con una alizadora para el cabello los invito a que pasen a ver este video si no lo hicieron les voy a dejar el enlace en la cajita de descripción y para terminar de hacer ese arreglo con este peluche que englobé lo único que voy a utilizar es una caja en el frente la pinté de rosado le escribí Felices Pascuas y ahora le estoy pegando papelitos en tonos pasteles alrededor de la caja amigos para que el video no se me hiciera tan largo ya aquí voy a colocar el globo burbuja con el peluche alrededor les explico les pegué más globos como observan son los mismos globos que utilicé en el primer arreglo como les digo estoy haciendo muestras para ofrecerlos y venderlos entonces por supuesto tengo que reutilizar y vean que bonito lo único que hice fue pegarle globitos arriba a los lados y vean que lindo se ve ustedes un arreglo si lo pueden vender en 50 60 dólares también el primer arreglo lo pueden vender en 35 40 dólares todo depende aquí está recuerden compartir comentar suscribirse activar la campanita de notificaciones para que no se pierda un solo video bendiciones bye 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 goodbye